Dragodormiens nunquan titelandus, magos y brujas, soy Kai47, y en este vídeo voy a contaros todo el mundo que se expande más allá de Hogwarts según los libros de Harry Potter. Os contaré los eventos históricos más importantes que tuvieron lugar en el mundo mágico desde sus inicios hasta la caída del Lord Voldemort. Para empezar, debéis tener claro que todo lo que ha ocurrido en la vida real, en nuestra historia real, también ocurrió en el universo ficticio de Harry Potter. Es decir, que todos los grandes imperios, todos los conflictos bélicos, todos los países y reinos, en definitiva, todos los eventos históricos que han ocurrido en el planeta Tierra ocurrieron también en el mundo mágico. Además, hay que tener en cuenta que lo que se nos cuenta suele ser desde el punto de vista de los británicos, y por tanto casi todos los datos que tenemos de la historia de la magia se centran en Gran Bretaña y no se expanden a otros países de Europa o continentes más allá de Europa. Pues bien, en ningún libro se nos explica cómo apareció la magia entre los seres humanos, del mismo modo que no se nos explica desde cuándo existen los magos. En los cuentos de Videl Elbardo, Albus Dumbledore nos explica que en 1672 se hicieron unos estudios que demostraron que los magos y brujas nacen, no se hacen. Es decir, que la capacidad natural de realizar magia aparece desde el nacimiento, incluso en personas que no tengan familiares magos. Sin embargo, Dumbledore también destaca que, según parece, hay otros estudios que indican que siempre ha habido un mago o bruja en alguna rama del árbol genealógico de aquellos que nacen con magia, incluso los que son hijos de Muggles. Lo que esto significaría es que los magos son tan antiguos como los humanos corrientes, es decir, que ya había magos y brujas desde el comienzo de la raza humana, pero esto es una hipótesis que en ninguna otra parte se nos afirma o rebate. El primer dato real que tenemos de magia en el universo de Harry Potter se encuentra en el primer capítulo de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde se nos indica que en el Antiguo Egipto había brujos que ponían maldiciones en sus propias tumbas para que los Muggles no pudieran profanarlas. No se habla de ninguna fecha exacta, pero podemos deducir que esto se sitúa aproximadamente entre 3 y 1.000 años antes de Cristo. Además, también debemos tener en cuenta que muchos de los hechizos que se enseñan en Hogwarts tienen raíces latinas, y por tanto sería plausible pensar que algunos de ellos fueron inventados por magos que vivían en la Antigua Roma. El siguiente dato que tenemos se aparece en el quinto capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde se nos indica que la familia Ollivander vendía varitas mágicas desde el año 382 antes de Cristo. Esto es impresionante, porque en esa fecha la ciudad de Londres ni siquiera había sido aún fundada, así que los ancestros de Ollivander debían vender las varitas en otros lugares o regiones de Europa o Gran Bretaña. A continuación tenemos un vacío importante de información hasta el siglo X d.C., época en la que, según Quidditch a través de los tiempos, ya existían las escobas voladoras, que eran usadas por los magos y brujas de Europa para poder viajar de un lugar a otro. Y en el siglo XI se empezó a practicar en Gran Bretaña un juego que fue llamado Quidditch. Con el paso de los años, este deporte se extendió por toda la isla hasta que en el siglo XIV ya estaba bien arraigado incluso en Irlanda, y finalmente en el siglo XV fue llevado a otras partes de Europa, desde donde fue llevado por todo el mundo, hasta convertirse en el deporte por excelencia del mundo mágico. Sabemos que en el año 1473 tuvo lugar la primera copa del mundo de Quidditch, que continuó celebrándose cada cuatro años, aunque durante los dos primeros siglos únicamente participaron equipos europeos. Más tarde, en el año 1652, se instauró la Copa de Europa, que desde entonces se jugó cada tres años, de manera que una vez cada 12 años, la Copa de Europa y la Copa del Mundo coincidían el mismo año, y en 1674 se estableció la Liga de Quidditch de Gran Bretaña, formada por un total de 13 equipos profesionales que desde entonces luchan año tras año para obtener el título de campeón. Y más importante que todo esto fue la fundación del colegio Hogwarts, que según el noveno capítulo de Harry Potter y la Cámara Secreta, tuvo lugar hace aproximadamente mil años en los terrenos que más tarde serían Escocia. Hasta ese momento, los magos y brujas de todo el mundo siempre habían convivido pacíficamente con los muggles, y de hecho todos los muggles sabían que los magos existían. Pero en la Edad Media la gente corriente empezó a tener miedo de la magia, de manera que los magos y brujas empezaron a ser cazados y perseguidos. Sabiendo esto, los cuatro fundadores de Hogwarts decidieron construir el castillo lo más lejos posible de las miradas indiscretas de los muggles, protegiendo el territorio con hechizos especiales. Poco después apareció otro de los hechiceros más importantes de todos los tiempos, el mago Merlin. Los historiadores del mundo real suponen que si el rey Arturo existió fue durante el siglo VI d.C., pero en el mundo mágico esto no es así, sino que según la vieja página de Pottermore, su historia es posterior a la fundación de Hogwarts, situándose medio milenio después de lo que creen los historiadores muggles. No sabemos si el rey Arturo tenía magia, pero sí sabemos que tenía un consejero llamado Merlin, que fue un mago que estudió en Hogwarts, que fue seleccionado para la casa de Slytherin y que se convirtió en uno de los magos más importantes de toda la historia de Gran Bretaña. Tanto en la vieja página de Pottermore como en Harry Potter y el prisionero de Azkaban y como en los cuentos de hoy del Vardo se nos explica que, con el tiempo, el temor de los muggles hacia la magia fue creciendo y creciendo sin parar. En los siglos XIV y XV, la persecución de magos y brujas se agudizó de tal manera que había auténticos cazadores de brujas entre los muggles quienes intentaban matar a todos los magos. En muchos casos no tenían éxito, porque llevaban a los magos a la hoguera, pero ellos realizaban un sencillo encantamiento para enfriar las llamas y se salvaban. Pero otras veces, los muggles les sabían controlar sus poderes y conseguían asesinarlos con éxito. Aquello provocó que los magos fueran distanciándose cada vez más de los muggles, tendencia que culminó con el evento de mayor importancia del mundo mágico, la creación del Estatuto Internacional del Secreto en 1689, año en que la raza mágica decidió pasar a la clandestinidad. Aquel estatuto fue establecido en 1692 por la Confederación Internacional de Magos, un organismo mundial de carácter gubernamental, y a partir de entonces los magos y brujas se escondieron para siempre, yendo a muchos pueblos y aldeas donde hicieron causa común para ayudarse y protegerse mutuamente. Además, según el libro de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, en la cumbre de 1692 se decidió no solo esconder a los magos y brujas, sino también a varias especies de criaturas distintas, como dragones o centauros. El objetivo de todo ello era salvar las especies mágicas de la exterminación. Querían crear la ilusión entre los magos de que los magos y estas criaturas nunca habían existido, sino que tan solo habían sido un producto de su imaginación. Y, con el tiempo, lo consiguieron. Los magos terminaron olvidando la existencia de la magia, y los magos pudieron volver a convivir con ellos de manera pacífica, pero siempre en secreto. Según short stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeist, los magos y brujas de Gran Bretaña habían tenido un organismo llamado Consejo de Magos, que era el organismo más antiguo de gobierno que había en la comunidad mágica del país. Pero después del Estatuto Internacional del Secreto, se dieron cuenta que necesitaban alguna estructura de gobierno más organizada y compleja, de modo que establecieron el Ministerio de Magia en el año 1707. Y además, sabemos que diez años después de su formación, en 1717, las maldiciones Cruciatus, Imperius y Abada Kedabra fueron clasificadas como imperdonables, y se las penalizó con los castigos más severos. Además de esto, en aquella época tuvo lugar uno de los asuntos bélicos más importantes dentro del mundo mágico, las rebeliones de los duendes. A lo largo de toda la historia hubo múltiples revueltas de duendes que se rebelaban contra los magos para que su raza tuviera más derechos, sabemos que eran altercados sangrientos y fieros en los que los duendes se enfrentaban con los magos de maneras muy inteligentes. En Harry Potter y el Prisionero de Azkaban se nos dice que hubo una revuelta en el año 1612, mientras que en Harry Potter y el Calece de Fuego se nos dice que hubo varias revueltas en el siglo XVIII, así como una legislación sobre varitas para poder controlar mejor estas rebeliones. En Short Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeist se nos dice que, de hecho, hubo una rebelión en el año 1752 en la que los duendes no estaban solos, sino que los licántropos lucharon con ellos. Paralelamente, en los capítulos 12, 15 y 17 de Harry Potter y el Calece de Fuego se nos dice que la primera edición del Torneo de los Tres Magos tuvo lugar cerca del año 1300 d.C., a modo de competición amistosa entre las tres escuelas de magia más importantes de Europa, Hogwarts, Bugsbuttons y Drumstrang. A partir de entonces, el torneo tuvo lugar una vez cada cinco años, aunque era muy peligroso y además no tenía restricciones de edad, de manera que al final hubo tal cantidad de muertos entre el alumnado que decidieron suspenderlo. No sabemos exactamente cuándo ocurrió aquella interrupción, aunque sabemos que fue durante el siglo XIX y que durante los años posteriores hubo varios intentos de volver a celebrar el torneo, ninguno de los cuales tuvo mucho éxito hasta el que se celebró en 1994. Y con todo esto, llegamos finalmente al siglo XX, en el que ocurrieron varios eventos de suma importancia. Primero aconteció la Primera Guerra Mundial de los Muggles, durante la cual el ministro de magia de Gran Bretaña prohibió a los magos y brujas intervenir en el conflicto, pero muchos de ellos ayudaron igualmente a los Muggles allí donde podían. Más tarde se alzó Gellert Grindelwald, uno de los magos tenebrosos más terribles de todos los tiempos, quien poseía la banderita de Saúco y causó el caos y el terror en el mundo mágico durante varias décadas. Los fans especulan con la posibilidad de que Grindelwald estuviera relacionado con la Segunda Guerra Mundial de los Muggles, pero esto no aparece en ningún libro y todavía no ha aparecido en ninguna película. Así que tan solo sabemos que, finalmente, Albus Dumbledore consiguió vencerle en el año 1945 tras un duelo legendario. Y a finales del siglo se alzó el único mago tenebroso capaz de rivalizar con Grindelwald, Lord Voldemort, quien libró dos grandes guerras mágicas internas en Gran Bretaña. La primera duró 11 años, desde 1970 hasta 1981, y la segunda duró tres años, desde 1995 hasta 1998, cuando fue finalmente derrotado por Albus Dumbledore, Harry Potter y sus compañeros. Y con esto terminan los grandes acontecimientos históricos que conocemos del mundo mágico. Tras la derrota del Lord Voldemort, Kingsley Shakebolt fue escogido ministro de magia de Gran Bretaña, y podemos suponer que todos los magos y brujas del mundo siguieron conviviendo pacíficamente, escondidos y en secreto, para que los muggles no pudieran detectarles. Así que con esto termina mi vídeo de hoy. Espero que os haya servido para aprender, dadle al like si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.